¡Suscríbete al canal! El video al que accesó la cadena Fox muestra cómo Cristina llega a su casa cuando sin mediar palabra fue atacada, ella cayó entre la puerta, que quedó abierta, y el sillón y ahí fue brutalmente atacada. Su novio de 35 años la amagó en el suelo por casi una hora, le dio puñetazos, cachetadas, tomó varios muebles y se los lanzó pero al final tomó un cuchillo con su brazo lleno de sangre y la apuñaló. Fueron los vecinos quienes notaron a Cristina tirada, y muy mal herida y llamaron a la policía, ella llegó al hospital donde permaneció en coma varios días y milagrosamente se recuperó del sangriento ataque. Paul llegó a la cárcel. Está preso en la cárcel de Macomb, y además tiene una pena de 5 millones de dólares por dos delitos, intento de homicidio y control de sustancias para entrega pues en su hogar se encontró cocaína, marihuana, metamquetaminas y un producto para crecimiento hormonal. Pero tras la recuperación de Cristina, ella decidió retirar los cargos pues no quería que su novio siguiera en la cárcel. Declaró ante las autoridades que el ataque había sido su culpa. El juez remitió el caso a las autoridades de Macomb y pidió una investigación más. El fiscal de Macomb refirió a Fox News que la declaración de ella apunta a una presión de su agresor. Te advertimos que el video contiene escenas fuertes. Si deseas verlo da click aquí.